Este año el Cuerpo de Paz en República Dominicana celebra sus 50 años. Queremos compartir algunos de los proyectos en que trabajan los voluntarios. Hola, soy Melissa Fouicón. Me entregué en octubre de 2010 y tengo casi año y medio en el país. Ahora estoy viviendo en el Rudeo de la Jamón y soy la voluntaria de salud. Mis proyectos son, trabajo con un grupo de jóvenes sobre la orientación de evitación sexual. Entonces trabajamos en reducir los números de jóvenes que se están embarazando y también estamos diéndole más información sobre el VIH y la prevención del VIH. Trabajo con un grupo de mujeres en la región de la Jamón y con ellas le entrenamos para que ellas sean promotoras de salud en sus mismas comunidades.